Les presentamos las noticias de hoy viernes 28 de abril. Realizan 106 operativos contra las extorsiones. La Fiscalía contra el delito de extorsión en coordinación con Fiscal Regional del Departamento de Guatemala del Ministerio Público y con apoyo de la Policía Nacional Civil. Realizan esta mañana 106 diligencias de allanamiento, infección, registro y secuestro de evidencias. El reporte del Ministerio Público detalla que los operativos se desarrollan en inmuebles ubicados en Guatemala, Retauleo, Guatepeque, San Marcos, Escuintla y Zacatepeque, con el objetivo de ejecutar órdenes de captura y fortalecer investigaciones en curso por delitos como extorsión, obstrucción exhortiva de tránsito, exacciones intimidatorias y asociación ilícita. Autoridades rescatan a 58 migrantes secuestrados en el norte de México Autoridades mexicanas en Sonora, norte de México, rescataron a 58 migrantes, la mayoría suramericanos y 5 mexicanos que estaban privados de su libertad por grupos de delincuencia organizada. Una denuncia del Consulado de Ecuador alertó a la Mesa Estatal de Seguridad de Secuestro de 30 ciudadanos ecuatorianos en la frontera entre Sonora y Arizona. Entre las 63 personas que estaban secuestradas, se encontraron 50 adultos y 13 niños en la colonia centro de la norteña ciudad de Sonoyta, en Sonora. Detienen a un hombre de 18 años en Jalapa por dispararle a una mujer y un hombre. La Policía Nacional Civil informó de la captura de un hombre de 18 años en la aldea Los Isotes, Jalapa, debido a que hirió de bala a una mujer y a un hombre. Este último falleció en su ingreso al hospital. También agregaron que los vecinos del lugar pretendían lincharlo. En la captura, los agentes incautaron dos armas de fuego. Capturan a presuntos sicarios tras enfrentamiento armado en Izabal. Dos capturados reportan a agentes de la PNC de la comisaría de Izabal en seguimiento a un ataque armado realizado en Río Dulce, Linniston, donde falleció una persona aproximadamente de 42 años. Los capturados son Kevin, de 21 años, a quien presenta heridas de arma de fuego, y Sergio, de 21 años, que presenta golpes y raspones por los que fueron trasladados a un hospital bajo custodia policial. Para más información visita nuestra página, izabalencetv.com Informó Telecruz Parizabalense TV y Radio Felo.